Hay millones de ciudadanos que están participando, haciendo campaña, están orientando a la gente, informando, se está también actuando como protagonista del cambio verdadero y ya tenemos la organización necesaria para triunfar. Vamos a volver a ganar la elección del 1 de julio. Sostengo que tenemos ahora organización, muy buena organización porque se cuenta con el apoyo de la gente y hay un despertar, ciudadano. Ya estamos arriba en la preferencia electoral y cada día que pasa van mejor las cosas. Entonces ánimo porque las cosas van muy bien. Eso es lo que puedo contestar o decir a todos. Y estamos ya a dos días del debate del domingo y también preparados porque hemos tenido estos entrenamientos diarios y ayuda mucho el ensayar todos los días con ustedes. Y eso es lo que puedo comentarles. No sé si tienen ustedes algo que preguntar. ¿Hay algún asunto? A ver, vamos. Ayer me dijeron que en una publicación donde están diciendo que Televisa hizo un condenio con Enrique Peña Nieto, trabajadores están denunciando que sí hubo más de 3 mil millones de pesos para la empresa Televisa. No sé si ustedes han entrado de esto. Bueno, pues sí, me enteré de algo. No tengo mucha información. Voy hoy a tener más información. Conozco nada más lo de la nota. Quiero ver los documentos que se dan a conocer. Parece que la nota se hace acompañar de un informe o de documentos. Los quiero revisar. Sí, yo creo que sería muy sano para todos, incluyo a Peña Nieto y a Televisa, de que se dieran a conocer los contratos. que se firmaron con el Estado de México. Esto va a aclarar las cosas. Porque no han querido, en el Estado de México, Peña Nieto no ha querido dar a conocer los contratos. No sé si ustedes recuerdan que cuando se dio esta polémica en el debate, Peña hizo una acusación de que nosotros habíamos gastado mil millones de pesos. que, desde luego, no es cierto. Nosotros presentamos todos los contratos. Se los entregamos a Carmen Aristegui. Toda la información. Luego estuvo Peña Nieto con Carmen Aristegui y no se tocó el tema. Es decir, no se le solicitó la entrega de los contratos. Creo que sería de mucha utilidad que el Estado de México que el Estado de México entregara todos los contratos. Para saber cuánto se pagó, por qué tipo de mensajes, o por qué promoción, cuántos spots pagados, y para saber si esto corresponde con lo transmitido en Televisa. Porque ya se tienen los impactos. a favor de Peña Nieto, o las veces que Peña Nieto salió en Televisa desde el 2005 hasta la fecha. Entonces, para ver si fue pagado o no y cuál es el arreglo. Creo que esto ayudaría muchísimo. Lo mismo aprovecho para solicitarle respetuosamente a Peña Nieto que dé a conocerlo de sus viajes a Miami. De acuerdo a la información estamos hablando de muchos viajes a Miami en aviones particulares y mucho tiempo afuera. Yo les comentaba que en 2010 viajó de acuerdo a la información que publicó Reforma que al mismo tiempo obtuvo de el internet de las redes sociales viajó en un año en 13 ocasiones ir y vuelta 13 viajes de Toluca a Miami y 13 desde luego de Miami a Toluca y en días son alrededor de 45 50 días en un año de estancia en Miami pero lo hizo también antes y después entonces sería importante que se conociera todo lo que significó ese gasto a cargo de quien estuvo aparte de otros viajes pues a todo el mundo que están ahí documentados a París pasó un fin de año en París se hospedó en un hotel de esos que cuestan alrededor de 20 mil pesos por noche habitación donde van los machuchones del mundo este es que eso ayuda mucho a transparentar si pero no porque si no hay la información si se esconde la información los contratos los gastos por los viajes que entreguen toda la información los contratos que no los han querido entregar porque desde luego que los tienen para ver cuánto se pagó por qué tipo de mensaje y si incluye todo lo que ha sido la promoción de Peña Nieto en la televisión no pues él es libre él decide como cualquier otro candidato a qué ir y a qué no ir nosotros vamos a estar nada más que ayer me enteré de que hubieron unos jóvenes que dijeron que ellos no habían convocado pues yo respondí por la invitación que se hizo en el programa de Carmen pero pues vamos a esperar es 19 de junio o sea nosotros vamos a estar con los jóvenes si si no fueron ellos los que convocaron pues este no vamos si no es que ellos convoquen al debate respetando a los 131 la opinión de los 131 los que están coordinando vamos a hacer las acciones porque ahora ya hay 132 pero muchísimos por todo el país ayer ayer en los grandes habían 132 muchos están los jóvenes participando todas pero entiendo que hay una coordinación de los jóvenes hay que respetar esta situación y aclararla un comentario por favor sobre lo que el IFE salió a responder finalmente en el sentido de que no hay forma de hacer cabo en las elecciones y que el IFE es garante de que los comités serán limpios transparentes donde habrá una propuesta para la compañía ciudadana lo veo bien que bueno porque vamos a ganar y va a haber fiesta nacional el día primero de julio fiesta cívica nacional ¿tenera confianza esta de si ayuda ayuda porque a nosotros nos preguntan los ciudadanos sobre este tema y yo vengo diciéndoles que tengan confianza porque tenemos organización se van a cuidar las casillas vamos a tener representantes en todas las casillas nos van a ayudar los ciudadanos les puedo decir que muchos representantes de casillas ciudadanos no representantes de partidos sino autoridades en las casillas sean presidentes secretarios escrutadores muchos son ciudadanos que buscan la democracia que no van a permitir ninguna irregularidad ahí en la casilla va a haber vigilancia y se van a contar los votos ¿cómo ve esta queja que se anunciaron algunos que están por una supuesta significación o estructura paralela a través de Morena que es la estructura que va a vigilar a parte de los partidos están en su derecho como también nosotros tenemos el derecho a organizarnos para la defensa del voto no existe tal doble no no miren ahora hay una ventaja entre otras primero hay más organización en el 2006 segundo los ciudadanos quieren la democracia independientemente de sus preferencias electorales los ciudadanos van a hacer valer la democracia y lo tercero es que ahora a diferencia del 2006 cada partido va a tener sus representantes en el 2006 la coalición tenía una sola representación de los tres partidos tenían un propietario dos propietarios y un suplente ahora cada partido va a tener dos propietarios y un suplente va a haber mucho más representación entonces estamos bien entendemos el nerviosismo ¿no? de los dirigentes del PRI ayer salió Emilio Gamboa a declarar en contra de nosotros estamos hablando de un machuchón este Fox ¿no? también ¿qué dijo Fox? que iba a ser una desgracia si ganábamos nosotros que iba a ser una desgracia para los corruptos que este éramos un peligro para los corruptos entonces andan nerviosos pero que se serenen se tranquilicen creo que existe un financiamiento paralelo sobre que no hay información sobre las estructuras que han estado trabajando en realidad desde hace un año que es una parte y cuando ordenan por otra parte de la legislación de la legislación seguramente se refieren a la forma como hemos venido construyendo Morena desde hace cinco años entonces esa es la organización que se ha hecho desde abajo y con la gente y esa es la organización que le da sustento a este movimiento es que invertimos mucho tiempo y trabajo fuimos muy perseverantes desde el 2007 recorriendo el país es que eso hubiesen hecho ellos visitar los 2042 municipios más de una vez los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca nada más les voy a dar un dato ni los gobernadores del PRI de Oaxaca conocen los que fueron gobernadores todos los municipios de Oaxaca imagínense si Peña Nieto va a conocer los municipios del país si nada más anda en avión particular y además solo viaja para Miami entonces que culpa tenemos nosotros si se levantó una organización con la participación de los ciudadanos que eso es lo que nos da ahora el sustento porque si no tuviésemos esa organización pues solo que tuviésemos el apoyo de los medios o sea que nos hubiesen dado todo el tiempo que no nos hubiesen atacado como lo han hecho que nos hubiesen proyectado como lo hicieron con Peña entonces pues eso no tiene ningún problema pues una organización de ciudadanos libres independientes hay de todos los partidos hay ciudadanos sin partido hay indígenas campesinos obreros maestros comerciantes empresarios científicos intelectuales jóvenes un momento amplio plural incluyente es una organización es una institución porque si no hay organización es muy difícil hay movimientos extraordinarios con causas importantísimas pero son movimientos espontáneos sin estructura organizativa esto es distinto aquí hay una organización son comités en los municipios comités de base miles de comités de base todo esto ha costado muchísimo eso lo explico porque hay algunos que están llegando en estos momentos ¿no? a observar ya en la etapa electoral pero hubo un trabajo previo incluso les podría decir que fue lo que nos permitió resistir si no no hubiésemos resistido si no es con la organización ciudadana este es uno de los movimientos mejor organizados en el mundo morena el movimiento regeneración nacional acerca de lo creo que son cosas distintas y yo no opino de eso es decir eso le va a corresponder a la autoridad hay que ver el desenlace de la denuncia que se hace en este periódico inglés que lo que sé es un periódico serio lo que uno alcanza a conocer es como otros periódicos ¿no? en el mundo que tienen bastante credibilidad no quiere decir que sean infalibles ¿no? pero que son periódicos como el Washington Post New York Times Le Monde o sea de esos periódicos eso es lo que sé sobre el tema que son periódicos que tienen este pues algún prestigio ¿no? en el mundo según lo que me dicen yo aquí conozco como son los medios los conozco muy bien y hay medios de comunicación que son de los mejores del mundo que es México muy buenos periódicos nada más que son pocos ¿no? pero no le hacen si son pocos pero mejores son todos los ciudadanos Morena tiene más de cuatro millones de protagonistas del cambio ¿pero se está manejando dinero? no es participación de la gente o sea cuatro millones de ciudadanos organizados son más estoy hablando de comités municipales comités de base y protagonistas del cambio es una organización todos tienen su identificación existen registros cuando se inició el movimiento tenían que firmar una carta tomarse una foto firmar la solicitud poner su huella no es algo ligero superficial es una organización y existen pues todos los registros nada más que eso si no los vamos a dar a conocer por razones pues lo que se da a conocer en ese periodo que fue también especial porque fue de giras todo 2007 2009 fue de construcción el gasto que fue lo que necesitábamos para ir a los pueblos a las plazas dos años recorrí todos los municipios de México dos años y no hospedándome en el hotel que se hospeda Peña Nieto en en París sino en hoteles modestos de los pueblos comiendo no en los restaurantes de lujo sino en las fondas comiendo cuando se podía en restaurantes o en fondas por lo general en el camino entonces los gastos dos vehículos gasolina las casetas nuestra comida nuestro hospedaje nada nada de avión particular nada de helicóptero entonces cuántos gastos además en esa etapa no existíamos en los medios 2007 2009 no existíamos ahí andábamos en los pueblos porque la estrategia era ignorarnos por completo porque pensaban que pues no iba a florecer el movimiento entonces ahora están desesperados pensando que somos como ellos ya lo dije hace unos días o antier cree León que todos son de su condición me llama mucho la atención el nerviosismo que tienen de que todos estén ahora sobre nosotros no toda la gente refiero a los de arriba que estén uniendo que estén haciendo comentarios esto que el señor Lamboa ayer lo de Fox ayer tranquilos muy bien pues este ya se habló de eso ya se aclaró lo suficiente desde luego nuestros adversarios se van a seguir se van a seguir hablando les mandan o dan las órdenes a los periodistas como ustedes este de que sigan tocando el tema y el tema del fraude no pero no todos no todos no todos no lo que les digo es porque los conozco bien o sea a los machuchones y a los operadores o sea que como les dije es como cuando se colecciona figurita esa ya la tengo ya ya hemos pasado muchas además son muy obvios de repente este hay un una rueda de prensa así en un estado viene compañero periodista hasta con la pregunta por escrito pero usted ha dicho que no va a aceptar el resultado del hecho que usted no respeta a los consejeros del IFE entonces me la hacen en la mañana la pregunta luego meten la grabadora otro con lo mismo o sea porque es la orden tiene un tiene 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 un nombre eso las mesas va bajando pregunten esto el señor Gamboa es experto en eso siempre ha sido este manejador de medios pero no todos desde luego además ustedes este como también son ciudadanos se dan cuenta y no todos este cumplen la orden o la cumplen pero dijo no quiso decir nada o dijo que va a respetar el resultado y que respeta el IFE y que vamos a ganar entonces ya no les resulta ¿no? la información que ellos quisieran ya no les ayuda para el armado de la campaña así son las cosas estas y a mi me gustaría también que pues se entendiera de que no tenemos nada con los medios de comunicación además en general también en comparación al 2006 se han portado mejor 2006 desde finales de marzo estaba la guerra sucia finales de marzo abril estaba todo lo que daba peligro para México Chávez va a ser un desastre si hay un cambio etcétera 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 en todos los meses pero pero ahora ya está más metido el tiempo es que también los sorprendió porque estaban ellos muy confiados pero eso no es culpa de nosotros ellos pensaban de que inflando a Peña era inalcanzable ya daban por un hecho entonces no se ocupaban de nosotros no hacía ninguna mención hasta hace poco Peña Nieto llegó a decir hace como 20 días que él no iba a contestar ningún cuestionamiento porque no quería que se cayera en la polarización del 2006 y ahora están pero por la situación de ahora que él va cayendo y no lo han podido resolver no lo paran cae 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 pero ya hablé de eso también bastante del papel de las encuestas si fuese así no estarían nerviosos ya no ya no que ahorita hasta le podríamos aplicar a Fox lo que dijo que el puntero recibiera el apoyo porque ya no es Peña pero en fin este nos ha ido muy bien y nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad prudencia como siempre con tranquilidad como decía un filósofo del pueblo serenidad y paciencia pues es lo mismo que respeto su punto de vista y que es parte de la temporada y el nerviosismo que hay también él declaró o sea Cordero Fox yo lo que vi fue lo de Gamboa sacaron una exposición de la tienda de los horrores alusiva a su a fotografías de su administración como jefe de gobierno pues sí de parte de mí están en su derecho ¿qué les puedo decir? ya se las mandamos pues todo que le pidan tres hojas nada más a Peña pero no ya las entregó respetuosamente ya nosotros entregamos dicen ellos tres hojas bueno que Peña entregue tres hojas nada más nada más que diga a qué fue Miami y que entregue los contratos a Televis que hizo con Televis bueno pero si piden que ustedes entreguen toda la documentación completa para todo 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 le entregamos a Universal así a ustedes les consta no pero ya se va a la campaña ah va en su momento todo se va a entregar pues como si hay un procedimiento todo todo tenemos nada nada que ocultar absolutamente nos llama mucho la atención ¿a poco no les llama la atención ustedes? que el PRI teorita esté así estaban muy sobrados y todavía yo les recomendaría a los de las empresas encuestadoras y a quienes están utilizando las encuestas como propaganda pues que te honor a la verdad y por respeto a los ciudadanos a los lectores y por respeto a ellos mismos en el caso de algunos medios de comunicación que apliquen auditorías a sus encuestas porque si no es que las manejan las truquean si no hay una consigna en ese sentido de arreglarlas de copetearlas pues entonces que apliquen auditorías se puede porque en definitiva no tienen que ver con la realidad muchísimas gracias muchas gracias lo mismo así como estoy la única cosa es que a lo mejor me apuro ya ven que no hablo de corrido para aprovechar más el tiempo si no nada más voy a decir buenas noches y ya vamos a hacer propuestas como siempre lo mismo y mañana usted ha dicho que nosotros candidatos tienen un asesoramiento especial si si usted ya prende alguno para este a depender del anterior que este quisiera que que puedo hacer pues ya no se puede fingir hay que ser uno auténtico señor en el primer debate dijo que iba a presentar propuestas y hubo algunos ataques a peleamiento le va a sacar tráfico en el segundo debate también voy a hacer propuestas y les informo que mañana y pasado mañana no vamos a tener conferencia y no es para preparación sino porque terminamos una etapa me lo pidieron entre otras cosas algunos compañeros de ustedes de los medios porque fue muy intenso varios días durmió cuatro o cinco horas diarias bueno miren mi color ya eso que les entonces vamos a tenemos cosas que hacer precisamente de organización entonces vamos a ocupar estos días para organizar se ríen estás contenta este para organizarnos bien además ya falta muy poco y necesitamos ver lo de la organización para la elección vamos a la tercera etapa también necesitamos preparar eso son recorridos por las capitales son cierres estatales a partir de el once de lunes aguascalientes y por la tarde san luis potosí entonces van a ser dos entonces necesitamos este ver lo de la organización los volantes que se hacen para invitar la convocatoria que se hace para que la gente asista y a eso me voy a dedicar este día ya es que ya está hecho ya está preparado el ensayo con ustedes es buenísimo muchísimas gracias muchas gracias la pasen bien